Hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Pase el iten descuento, nuevo bonus de recarga y mucha informacion mas que tengo disponible Pero pasete por el canal para que sepas como funciona el nuevo code fuego de violeta Ahí te explico como funciona este nuevo evento web que va a estar muy proximo en estos dias También sorteo de mil diamantes el dia 15 del proximo mes Y por ultimo pero muy importante para participar al sorteo entra a la aplicacion kagawa y descargala Ingresa mi codigo invitado 625443602 para que empieces a participar Ahora si ahorita voy a estar subiendo toda la informacion de todos los items del nuevo torneo for free de gore Y como les decia pase el iten descuento osea el de este mes no el del otro Que va a aparecer en una ruleta de descuentos asi obviamente Que te lo puedes hasta sacar con 9 diamantes si tienes una muy buena suerte Asi que te lo recomiendo ya disponible la proxima semana Y tambien la luz royal de armas que esta algo interesante No mucho pero bueno ahora si tambien para la proxima semana vamos a tener el bonus de recarga Si señores si recargas 100 te dan 100 y asi sucesivamente con todos los diamantes disponibles en la play store Asi que gracias esa era mi epica informacion espero les sea de mucha ayuda Toda la otra semana van a estar todos los eventos asi que hasta la proxima bye bye muchachones ¡Suscríbete!